¡Opa! 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 ¡Envío! ¡En todo el mundo! ¡Es el mar caliente! ¡Y donde está la palma arriba con la palma! ¡Y las palmas! ¡Para todo el país! ¡El gran señor! Hay estos celos que me están batando Y me veo así con él bailando Hay estos celos que me están batando Porque tu corazón que me olvidó Y me molesta cuando él te abraza Y me molesta cuando él te besa Porque parece que no te interesa La pena que sufre mi corazón ¡No me están los celosos! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Envío! ¡Para las cámaras de esperaditos de la edición! ¡Es un bien! Estoy celoso, estoy celoso Porque tu amor me ha dejado solo Estoy celoso, estoy celoso Porque tu pueblo tú lo ha venido ¡Ey! ¡Y las palmas! ¡Envío! Recorriendo el país Con sus éxitos ¡Efa! ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Hay estos celos que me están batando Y yo te veo así con él bailando Hay estos celos que me están batando Porque tu corazón ya me olvidó Y me molesta cuando él te abraza Y me molesta cuando él te besa Porque parece que no te interesa La pena que sufrió mi corazón ¿Dónde están las chicas solteras a ver? ¡Eso! Y con las manos bien arriba Y me molesta cuando él te abriendo Y me molesta cuando él te abriendo Estoy celoso, estoy celoso Porque tu amor me ha dejado solo Estoy celoso, estoy celoso Porque tu corazón ya me olvidó Estoy celoso, estoy celoso Porque tu amor me ha dejado solo Estoy celoso, estoy celoso Porque tu corazón ya me olvidó ¡Arriba! ¡Epa! ¡Eso es celoso o no! ¡Para no mal país!